y bueno desde varios años hemos representado Monash, Monash es una de las mejores universidades en Australia, es una de las 8 mejores universidades en Australia y además es una de las mejores universidades en el mundo, bueno y esta noche tenemos a Sharon Kahn, representante de Monash para ser con nosotros, pero antes de esto quiero explicar un poco de nosotros, somos los representantes de Monash pero también de todas las universidades de Australia y Nueva Zelanda y bueno aquí estamos para cualquier cosa, cualquier asesoramiento que necesitan pero también podemos ayudar con las aplicaciones, con las visas y todo y bueno como nosotros trabajamos para las universidades es gratis para los estudiantes, entonces nosotros enviamos algo como 7.500 estudiantes por año a Australia en particular, pero también no estamos tan grandes porque tenemos 47 oficinas y bueno eso es un servicio muy personalizado, bueno no quiero decir nada más, prefiero dejar todo ustedes en la mano de Sharon, entonces que tal chicos, buenas noches, mucho gusto al menos conoceros por este medio, yo soy Sharon Kahn, representante de Monash University en toda Latinoamérica, les agradezco mucho que estén aquí escuchando esta exposición, bueno pues vamos a hablar un poco acerca de Monash University, estamos ubicados principalmente en Australia, no sé qué tanto conocen de Australia, la capital Australia es Canberra, la población en general de Australia es de 23 millones de habitantes y es el sexto país más grande del mundo en cuanto a extensión se refiere. No sé si saben un poco acerca de los inventos realizados en Australia, es un país que ha logrado muchísimos alcances a nivel de investigación y ciencia y por ejemplo el ultrasonido fue descubierto en Australia en 1961, el oído biónico en el 82, Google Maps se descubrió en Australia, bueno se inventó en el 2003, Wi-Fi, el famosísimo Wi-Fi que todos ocupamos en 1900 en la década de las noventas, cámaras portátiles en los setentas, películas de cine a principios del 1900 y la caja negra de los aviones como en 1950 aproximadamente. Esos son algunos de los ejemplos creados y descubiertos en la Universidad de Australia. La educación superior en Australia en general tenemos 39 universidades, de las cuales varias están entre el top 100 global, el top 100 del mundo, de las mejores ubicadas en rankings internacionales. Posteriormente vamos a pasar al detalle de esta parte, pero para que se den una idea en Estados Unidos hay más de 2.600 universidades, hay más de como 110 en el Reino Unido, en Canadá hay casi 100, en Australia hay únicamente como 39, 40 universidades, pero muchísimas de ellas están colocadas en top 100 global. Ahora vamos a hablar un poco de Melbourne. Monash University está ubicada sobre todo en la ciudad de Melbourne, tenemos 5 campus en la ciudad de Melbourne. Melbourne es la ciudad con mayor calidad de vida en el mundo desde hace 5 años, o sea por 5 años consecutivos fue elegida como la ciudad de mayor calidad del mundo para vivir. Esto, ¿cómo es medido? Es un ranking del Economist Intelligence Unit que se hace cada año, es decir, no es un ranking de Australia, es un ranking global que mide la calidad de vida. Vamos a ver, bueno ahí aprovecho para mostrarles, son algunas fotografías de la ciudad de Melbourne, que es un pequeño paralizo, tiene básicamente todo desde playas, es una urbe muy cosmopolita, festivales, ahorita vamos a pasar a esa parte. Les comentaba, la ciudad de mayor calidad de vida, ¿cómo se mide? Sobre todo hay varios factores que mide el Economist, por ejemplo, estabilidad de la economía, sistema de salud que es perfecto, cultura, que por ahí por ejemplo Melbourne es la capital de la cultura de Australia, medio ambiente, que es impecable la ciudad de Melbourne, tiene playas, es realmente muy cuidado. Educación, hay como 9 universidades en la ciudad de Melbourne, ahí se encuentra precisamente Monash University, es una ciudad muy juvenil precisamente porque hay muchas universidades presentes. Y la infraestructura, el sistema de transporte es perfecto, es muy puntual y si ustedes llegaran tarde, se atrasaran, siempre hay otro tren o algún tipo de transporte corriendo alternativamente. Ahora vamos a ver un poco acerca de Australia, en cuanto a la sociedad se refiere. Es de lo más multicultural que van a encontrar. Tenemos estudiantes provenientes de más de 146 países en Monash is super global. Entonces ustedes van a salir con redes de contactos enormes, muy amplias. O sea, no es nada más la calidad educativa lo que importa aquí, sino también las redes de contacto, porque actualmente las empresas, industrias, están buscando gente, staff que sea global, que tenga contactos a nivel mundial. Entonces tenemos más de 50 mil estudiantes internacionales, por supuesto distribuidos a lo largo de nuestros campus, porque ya vendrá eso un poco más adelante, pero tenemos campus además de Australia en otros países, pero básicamente ustedes irán a los campus de Australia. Y bueno, y en cuanto a la sociedad australiana, el 45% de los 4 millones de personas que viven en Victoria, que es donde se encuentra Melbourne, nacieron fuera de Australia. O sea, son extranjeros o al menos tienen un papá o mamá que nació fuera de Australia. Es decir, con eso pueden ver qué tan multicultural es Australia. Y eso es fascinante, porque eso significa que ustedes van a ser súper bien recibidos a llegar. Y sobre todo los latinoamericanos son muy queridos, porque todavía no hay tantos afortunadamente por allá. O sea, que son muy buscados y dan como que ese toque especial, por ejemplo, a las clases. Al menos como estudiantes sabemos que son muy participativos, porque es una cuestión cultural también. Entonces los grupos como que se enriquecen muchísimo con la participación de nuestros estudiantes. Y bueno, en general en el estado de Victoria, que es donde se encuentra Melbourne, se hablan más de 150 lenguas, que es casi como el número de estudiantes que tenemos en Monash provenientes de diferentes nacionalidades. Y bueno, en cuanto a Melbourne como ciudad, es la capital deportiva de Australia. Seguramente han escuchado que ahí se lleva a cabo el famoso Grand Prix, el Fórmula 1, entre otros eventos, por ejemplo, el Australian Open de Tenis, el Melbourne Cup y el Moto Grand Prix, el Coffee Cup. Entonces es una ciudad muy activa con eventos culturales, eventos deportivos, además de que es como la ciudad del café, se le conoce. Además de que el café es extraordinario, tiene muchos lugares encantadores, como pequeños callejones con cafecitos y restaurantitos que antes solían ser tiraderos de basura, que actualmente son como pequeños lugares donde pueden visitar para tomar café, para cenar, para comer lo que gusten. Perdón, les voy a pasar, avísenme si no se puede ver, por favor, esténse comunicando. Es un pequeño video sobre la ciudad de Melbourne para que se den una idea de cómo se ve. ¡Gracias! 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 Pues bueno, como pudieron ver, bueno, Melbourne es una ciudad encantadora, tiene de todo, tiene desde arquitectura victoriana, de aquella época, arquitectura moderna, construida por los mejores arquitectos a nivel mundial, playas, infraestructura, tiene absolutamente todo, es un pequeño paraíso, y siempre se tiene a decir que aquí en Melbourne nunca quiere regresar, y lo hemos visto con muchísima frecuencia. Bueno, ahora vamos a pasar a otra parte. ¿Por qué estudiar en Monash University? Les voy a exponer algunas de las razones. Bueno, por ejemplo, por el prestigio y reputación de la universidad. Este personaje que ven a la derecha es Sir John Monash, que fue un personaje muy importante de la historia australiana. Tal vez a ustedes no les suene conocido el nombre de Monash University. ¿Por qué? Porque no tenemos el nombre de una ciudad. Sin embargo, si ustedes van a Australia, van a ver desde avenidas, carreteras, calles, universidad, monumentos, todo en su honor. Es un personaje importantísimo de la historia, incluso Monash University se hizo pues en su honor. Y bueno, Monash University se estableció en 1958, la ciudad de Melbourne, y bueno, estamos en los rankings top 100 del mundo, vamos a ahondar en eso un poco más adelante. Y como David comentaba al principio, somos miembros del grupo de las ocho, el famoso Group of Eight. Si ustedes van a Australia, van a saber, así como el Ivy League en Estados Unidos, o los grupos así de universidades más importantes del Reino Unido, en Australia se llama el Group of Eight. Son las mejores ocho universidades de mayor prestigio, pero el prestigio se mide ¿cómo? Con base a la calidad educativa de la institución. Y por supuesto, investigación con resultados que han realizado. Entonces, orgullosamente, Monash University se encuentra dentro del grupo de las ocho y se ha conservado ahí por muchos años. Monash es la universidad más grande de Australia. ¿Por qué? Porque tenemos campus en cuatro continentes. Estamos en, por ejemplo, en ciudades, les puedo comentar, en Malasia, Sudáfrica, China, India, tenemos cientos de estudio, incluso en Prato, Italia, por ejemplo, para algunas cosas de leyes y artes. Por lo tanto, somos la más grande y de las más internacionales. Como les comentaba, tenemos muchos alumnos internacionales y 25 mil son del exterior. Ahora vamos a hablar un poco acerca de nuestros rankings. Los rankings, principalmente a nivel global se manejan dos rankings, el Times Higher Education y el QS World University Rankings. En el Times Higher Education, que es el que está allá arriba, estamos en posición 73 del mundo. Y en el QS estamos en posición 67. Esto nos coloca en el top 1% de universidades a nivel mundial. Para que se den una idea, existen miles y miles y miles de universidades que ni siquiera llegan a entrar a un ranking. Estar en el top 1% les puede hablar mucho sobre la calidad de una institución. Entonces, por así decirlo, somos la crema innata de universidades de Australia y del mundo también, no nada más de Australia. Este ranking es global, no de Australia nada más. Ahora, en más de 20 disciplinas estamos en rankings top 50 del mundo. Algunos ejemplos son los siguientes. En educación estamos en ranking 16, farmacia, farmacología 17, derecho 22, contabilidad y finanzas 32, comunicación y medios 24, ambiente sustentable 23, ingeniería química y civil 22, economía y econometría 38, medicina y ciencias de la salud 33. Y bueno, somos líderes en investigación e innovación en todas estas áreas. Y dentro de Australia, esto también es muy importante, estamos clasificados en posición número uno en química, en informática y sistemas de la información, así como en ingeniería. Antes compartíamos el ranking de ingeniería con otra universidad, pero actualmente ya no. Somos número uno de Australia de ingeniería. Acerca de nuestra escuela de negocios, orgullosamente contamos con el Triple Crown Accreditation. Aquellos que estén buscando cursar algo en negocios o un MBA seguramente ya están enterados de esas acreditaciones. Es una acreditación triple y hay muy pocas universidades en el mundo que cuentan con ella. En Australia únicamente dos la tenemos, que son esos logotipos que ven abajo. Y del grupo de las ocho, que les comento, de las de mayor calidad, únicamente Monash University cuenta con esta triple acreditación. ¿Qué significa la acreditación? Que tiene la máxima calidad educativa de la facultad de negocios. Y su título va a ser válido en cualquiera de las regiones. Por ejemplo, en el Reino Unido, en la Unión Económica Europea, en Estados Unidos también, por ejemplo. ¿Cómo nos comparamos con universidades a nivel global? Estos son algunos de los ejemplos. Si se fijan, hasta arriba está University of Birmingham del Reino Unido, está en ranking 64. University of Washington en Estados Unidos, 65. Sheffield, Reino Unido, 69. Ahí estamos nosotros en 67. Después Nottingham, 77. University of Boston, 78. En fin, las de Canadá las pueden ver abajo. Posición 83, 84, la de Alberta. Son buenas universidades. Estamos codo a codo con las mejores universidades del mundo. Estamos, insisto, top 100, a nivel top 100 global. Y otro ranking muy importante, que a veces no se menciona, pero me parece fundamental comentarlo aquí, es el ranking de Employability, se llama en inglés, que si lo traducimos al español, aunque no existe la palabra como tal, sería el ranking de empleabilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan contratables son nuestros egresados al terminar de estudiar en Monash o en cualquier institución? Bueno, esto por ejemplo, el New York Times cada año realiza encuestas a directores de empresa y de gobierno para saber de dónde prefieren contratar a sus egresados o de hecho de dónde su actual staff que tienen trabajando con ellos. Bueno, como número uno de Australia, las universidades prefieren contratar egresados de Monash University. Y a nivel mundial estamos en posición 32, o sea, es de lo más elevado. Entonces, esto les puede hablar de qué tan contratables van a ser cuando acaban de estudiar en Monash University. Y les da una enorme tranquilidad porque saben que a veces se preguntan que cuando salgan, quién van a saber de dónde salieron, qué tan empleables son. Pues ahí está su respuesta. Y bueno, nuestra red social, lo que les comentaba, pueden salir con redes de contactos enormes porque tenemos campus en Australia, Malasia, África, China, India, Italia, además de los estudiantes de más de 146 nacionalidades que les comentaba. Y tenemos en Melbourne, lo que les decía, tenemos cinco sedes diferentes. Por lo general, están como a 20 minutos, 15 minutos del centro de la ciudad porque son campus muy grandes y no cabrían ahí en pleno centro. Pero ahí pueden vivir porque tenemos residencias para estudiantes y se pueden trasladar muy fácilmente al centro. Pueden llegar ahí en 15, 20 minutos en transporte de primer nivel, impecable. Llegan rapidísimo si requieren ir al centro. Estos son algunos ejemplos de nuestras sedes. Es como un vistazo previo. Ahí pueden ver, por ejemplo, algunos de los edificios. Son instalaciones de primer nivel, muy vanguardistas, como pueden ver con arquitectura increíble. Y bueno, tenemos 10 facultades y más de 780 programas. Los títulos están reconocidos y acreditados a nivel global internacionalmente y tenemos, por ejemplo, 330 programas de posgrado duran de un año y medio a dos. Y también tenemos lo que son maestrías dobles. La mayoría de las maestrías duran dos años, pero si ustedes estudian medio año más, pueden llevarse una doble maestría. Es decir, dos títulos separados por estudiar medio año más. ¿Cómo se maneja eso? Van tomando materias en común que van llevando a la segunda maestría que van a querer tomar, aunque deben de decidir desde un principio. La modalidad de estudio en Australia para cualquier universidad es de tiempo completo. Esto no significa que van a estar todo el día metidos en la universidad. Tienen tiempo para trabajar, porque eso los permite el gobierno australiano. Claro, esto sí se los permiten las becas a las que apliquen. Pero por parte del gobierno australiano no tienen problema. Pueden trabajar hasta 20 horas por semana. En vacaciones, tiempo completo. Y al finalizar los estudios pueden trabajar por dos años más si desean quedarse. Claro, si ustedes se van con una beca que no se los permite, pues eso ya es otro tema. Pero en cuanto al gobierno australiano, sí está permitido. Es una gran oportunidad para poder tener mayor recursos y, por supuesto, experiencia laboral en Australia. Pueden hacer, por ejemplo, entre uno o doce meses en algunos de los otros campus que tenemos en Sudáfrica, Malasia o China. Por supuesto que esto depende de qué programa van a cursar. Y tenemos convenios con más de 150 universidades en Estados Unidos, Europa, Asia y también el Medio Oriente. Y algo que nos caracteriza Monash University, que es muy importante, es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque tal vez a ustedes les interesa un curso o están indecisos si quieren un programa u otro, les gustan los dos. Pues la buena noticia es que podían tomar las materias electivas, las optativas de la otra área que les interesó. ¿Por qué? Porque ustedes deben de cursar lo que realmente les interese para su futuro. Monash no los obliga a tomar exactamente el programa como está armado. Por eso tienen optativas que pueden tomar de la misma facultad o incluso de otra. Por ejemplo, un médico que le interesa ser investigador puede tomar tal vez alguna materia de writing de la Facultad de Artes para mejorar su forma de escribir porque se va a dedicar a ello. O alguien que le interese finanzas tal vez puede tomar negocios internacionales como optativa. En fin, las mezclas son infinitas. Por supuesto se los tiene que aprobar el coordinador de su área, pero por lo general sí se puede hacer. Ahora, tenemos investigación con impacto en muchísimas ramas. Estos son algunos ejemplos. En salud y bienestar, hay mucha investigación ahí en Monash, en neurociencias, cáncer, terapias de innovación, salud pública, medicina en células reproductivas. Ahí, por ejemplo, les hago el paréntesis. Los primeros estudios de células madre fueron realizados en Monash University y la primera fertilización in vitro del mundo se hizo en Monash. Ese es un ejemplo de la calidad de investigación que tenemos en salud reproductiva. En salud reproductiva, inmunología y, por ejemplo, en tecnologías futuras, tenemos manufactura avanzada, ingeniería aeroespacial. Tenemos, por ejemplo, un túnel del viento que es como para pruebas de impacto, pruebas de choque. Tenemos investigación en nanomateriales, desarrollo de materiales con usos energéticos. Y, por ejemplo, en ambientes sustentables tenemos química verde, sustentabilidad, cambio climático, manejo de aguas urbanas, energías, etc. En la cuestión cultural más humanista y de comunidad, tenemos investigación en educación, en modelos económicos, políticas en salud digital, desarrollo económico, herencia cultural y salud, bienestar y cambio social. Bueno, ahora, ¿cómo aplican a nuestros programas de investigación? Deben elegir su programa y asegurarse de que tengan los requisitos para poder ingresar. Si es por investigación deben tener al menos estudios realizados, por ejemplo, una tesis o haber publicado papers o algo así como investigaciones. Y, posteriormente, yo creo que podemos ir más rápido en esto porque se los puede explicar mucho más a fondo Latino Australia Education, pero tienen que aplicar a su curso, lo pueden hacer online, puede ser en cualquier momento del año, pero se sugiere que lo hagan al menos con medio año de anticipación. Y, bueno, ya que se ha evaluado su aplicación porque tiene que tener un proyecto y proponerlo buscando dos supervisores, cuando ellos se interesen alguno de los dos, se aprueba su proyecto y pueden continuar con el resto de la solicitud. Ahí es un poquito el breviario de cómo debe ser la propuesta de investigación. Tiene que tener un área de estudio, poner qué los motivó a elegir esa área en particular, en qué rama o rama se entran de conocimiento, cuáles son las preguntas a las que quieren llegar, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Pues como cualquier investigación en línea. Yo creo que después les van a compartir mi presentación, pueden ver esto con mayor detalle, pero pues vamos a continuar para que lo puedan ver. Ahí está también el link en la parte de trabajo de cómo ingresar la aplicación. Insisto, los puede asesorar en todo el proceso Latino Australia porque todo es libre de costo. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de nuestra excelencia académica. Tenemos más de 3.800 profesores que son reconocidos por su experiencia y liderazgo. Y aquí lo importante es que la gran mayoría de los profesores que tenemos además son investigadores. Eso es algo que distingue muchísimo a nuestro profesorado. 1.712 son catedráticos e investigadores. 1.482 únicamente se dedican a investigar. Nada más 568 dan clases. O sea, la enorme mayoría, como pueden ver, también son investigadores. Eso es lo que también coloca Monash en esa calidad a nivel global en rankings. Es altamente de calidad de educación, porque si tienen por profesora a un investigador, pues es completamente otra cosa. Es muchísimo más avanzado y mucho más profundo lo que van a aprender. Y también es importante comentar que la proporción entre el número de académicos y estudiantes es mucho más alta que cualquier otra universidad en Australia. Es decir, el número de alumnos por profesor es mucho menor que en otras universidades. Tienen mucha más atención personalizada. Perdón, les voy a pasar un pequeño video, que es como la visión de Monash sobre el tipo de estudiantes que busca. Espero que sí se pueda ver bien. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bien, como pueden ver, tenemos la visión de Sir John Monash, que era una visión de lograr algo más que lucro, de aportar a la sociedad conocimiento científico, generar apoyo social, etc. Ahí pueden ver algunos ejemplos en el video de lo que se ha descubierto, lo que les comentaba de células madre. También, por ejemplo, se está elaborando actualmente el primer ojo biónico del mundo, que es un microchip que se inserta en el cerebro para que la gente que perdió la vista la pueda recuperar. Actualmente ya está en investigación en humanos, así es que este es el nivel de Monash University, el nivel de impacto científico y social. Les voy a comentar brevemente acerca de nuestros servicios de soporte. Tenemos muchísimo apoyo para chicos internacionales. Se les da una sesión informativa desde antes de partir. Se les recibe gratis en el aeropuerto y se les traslada a donde vayan a vivir, sea en los campus de Monash, en nuestras residencias o fuera. No importa, se les lleva gratuitamente. Y se pueden quedar dentro o fuera de la universidad. Se les puede dar opciones si no quieren vivir por dentro. Tenemos programas de orientación. Desde antes de que empiecen sus clases se les dan programas para que sepan a qué tienen derecho, por ejemplo, desde apoyo en inglés. Aunque ya tengan el nivel inglés requerido, se les puede apoyar si sienten que se atrasan un poco porque es otro estilo educativo, por supuesto, que en Latinoamérica. También se les puede apoyar académicamente si se llegan a atrasar. Y, por ejemplo, tenemos más de 110 clubes sociales, que es también una parte muy importante. ¿Por qué? Porque la parte académica es fundamental, pero también su parte social. Entonces, por ejemplo, tenemos clubes de lo que se puedan imaginar, desde cocina, hindú, lo que se les ocurra, a ver, desde clubes deportivos, clubes sociales. Si quieren una cosa de fotografía, también se pueden meter. Y ustedes pueden incluso crear su propio club y es una forma fabulosa de poder interactuar con chicos de otras carreras, de otras facultades, de otros cursos, para que así conozcan más de los que ya tienen contacto, ¿no? Y así amplían aún más sus redes sociales. Y, bueno, tenemos también centro de búsqueda de trabajo. Tenemos ferias anuales de empleo, si es que quieren trabajar, tanto para egresados como para estudiantes. Y prácticas pagadas y no pagadas, que es una buena forma de conseguir un trabajo, es poder trabajar de forma gratuita, demostrar que lo hacen bien y son contratados muchas veces. Esa es una forma muy frecuente de que los contratan las empresas. Y, bueno, apoyo Consejería de Asistencia Médica y ayuda financiera y legal, que esperemos que no requieran, pero si lo llegan a necesitar, lo tienen, por supuesto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los requisitos académicos y de inglés para ingresar a Monash. Antes que nada, vamos a ver los académicos para posgrado. Tienen que estar titulados o tener título de licenciatura al menos. Si está en trámite, pues pueden ir presentando esa parte. No hay ningún problema, aunque sería la oferta condicionada hasta que lo comprueben con el título final. Y tienen que cumplir con los prerequisitos específicos de cada programa. Por ejemplo, si es arquitectura, tienen que presentar un folio o si es diseño. Y, por ejemplo, algunas maestrías solicitan experiencia laboral. Es un requisito. Por ejemplo, el MBA o un Master of Management o Marketing si requiere experiencia laboral previa. Entonces, es cuestión de ver por medio de Latino Australia para qué curso se quieren, qué cosa en particular. Y, por supuesto, un ingeniero tiene que haber estudiado ingeniería. Tienen que tener una cosa, por supuesto, relacionada. Algo importante es que Monash no requiere exámenes ni GMAT ni GRE, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para nosotros no miden la capacidad de liderazgo del alumno. Nosotros nos basamos en otras cosas, como sus calificaciones previas, cartas de recomendación, carta de intereses, de por qué quieren estudiar en Monash. Sin embargo, el GRE y el GMAT hablan de quiénes son y de sus capacidades para nosotros. Ahora, el inglés sí es fundamental. Tienen que tener, probar que tienen un grado de inglés académico. Por ejemplo, si hacen el TOEFL de Internet Based Test, el IBT, tienen que tener, ese es un ejemplo, pero ese es el mínimo de ingreso. Por ejemplo, tienen que sacar en el score global, un overall de 79 puntos, con un mínimo en cada banda. Por ejemplo, Writing 21, Reading 13, Listening 12, Speaking 18. Y si hacen el IELTS, tienen que tener, por ejemplo, un 6.5 con ninguna banda menor a 6. Insisto, ese es el score mínimo de ingreso, pero hay algunos que requieren más score. Por ejemplo, algunos en educación, en común programa y derecho, por supuesto. Entonces, pero eso que les estoy mostrando es el score más bajo. Es importante que vean la caducidad de sus exámenes. Lo que se tome en cuenta en cualquier universidad siempre va a ser que esté vigente al momento de que van a empezar sus clases, no al momento de mandar la solicitud de admisión. Entonces, para que lo consideren, así es como siempre se va a medir la validez del examen. Si no tuvieran el score de inglés, pueden ir aplicando, no pasa nada, pero se les daría una carta condicional a que obtengan el nivel. Lo mismo pasa con cualquier otro requisito. Si no lo tienen, se les va a dar carta con la condición de que acaben de cumplir lo que les falta. Si requieren más información, con mucho gusto los podemos apoyar. Ahí está la página web para que la puedan visitar. Es www.monash.edu, Educomo Education. Pueden entrar y buscar un curso ahí online. Sin embargo, yo siempre les voy a sugerir, además de que lo hagan de forma independiente, acérquense a Latino Australia Education, que es la agencia que nos representa en Paraguay. Los pueden apoyar libre de costo en todo el proceso. Son expertos en educación australiana. Entonces, desde antes de partir, les pueden dar tips. Además de que meten sus papeles por ustedes, llegan directamente a admisiones de la universidad. Y, muy importante, las solicitudes libre de costo, porque tienen mi formato sellado con mi firma para que no les cobren la cuota de recuperación cuando llegue al área de admisiones. Si no, costaría 100 dólares. Pero con el formato sellado por mí, que está en poder de Latino Australia, es gratuito. Entonces, es un servicio que nos dan. Aprovechen, porque si mandan papeles, les falta un documento, se retrasa su proceso. Insisto, es gratuito y les conviene mucho aplicar por medio de ellos. También, cuando estén por irse, si requieren ya la visa, los ayudan en decirles cómo obtenerla. Son expertos para que no se vayan a equivocar. Les pueden dar como que toda la orientación que vayan requiriendo. Bueno, aquí yo coloqué el correo de Álvaro Gómez Sánchez, que es la persona encarregada de la región de Paraguay. También lo pueden contactar a él directamente. Ahí está su correo electrónico en la parte inferior. Es alvaro.gómez.monash.edu. Y también, si no alcanzan a notarlo, también lo tiene Latino Australia. Los pueden contactar y a su vez los pueden encontrar con Álvaro, que es mi colega, que estará con muchísimo gusto apoyándolos para cualquier duda que puedan tener. En cuanto a épocas de aplicación en general, se me pasó decirles, no hay, únicamente para investigación, es como se sugiere en medio año antes, pero siempre se les sugiere que hagan las cosas con tiempo. ¿Por qué? Porque van a requerir certificar documentos, necesitan traducir con perito o traductor, y eso lleva su tiempo. Entonces, si les falta alguna cosita por ahí, pues háganlo con calma para que no se presionen. Pueden empezar sus trámites desde ya, eso que se sugiere. Y en caso de que no pudieran irse ahora y tienen una oferta o les faltó alguna cosita, se puede posponer la oferta, no pasa nada. Pueden posponerla, diferirla, aunque ojalá que se vayan lo antes posible. Y pues, por supuesto, los esperamos en Monash University. Y ojalá que logren irse con el apoyo de las becas estas maravillosas que tienen don Carlos Antonio López y, bueno, el apoyo del gobierno paraguayo. No sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les puedo responder. Chicos, alguna pregunta, pregúntenme con toda confianza, por favor. David, no sé si tú has... Sí, bueno, ok, tenemos un par de preguntas aquí. Una pregunta de Tania. Buenas noches, ¿me pueden decir si necesitan que hagamos una conversión en la escala de nuestras notas a la escala australiana y cómo hacemos esta conversión? El transcript me refiero y en la aplicación online de la universidad tenemos que registrar algún código especial para que nos reconozcan a los participantes de esta charla. Bueno, yo puedo decir una cosa, Tania. Nosotros podemos subir la aplicación sin problema y, bueno, compartimos el código ahí. Si subimos la aplicación podemos decir qué papeles que necesitan, etc. Y también nosotros cuando veamos un curso vemos los prerequisitos y vemos los papeles antes. Entonces, por ejemplo, si necesitan un mínimo de 65% o 70% en la universidad de Paraguay podemos ver si ustedes están en posición para aplicar o no. Sharon, no sé si tienes algo para agregar esta pregunta. Sí, yo nada más agregaría que, por ejemplo, ustedes van a tener que enviar la escala de calificaciones que manejan en donde estudiaron en sus propias universidades. Por ejemplo, si es el 5 al 10 o del 6 al 10, si el 10 es la calificación más alta y el 6 es como la calificación para pasar, entonces les van a solicitar el rating scale, se llama así como la escala de calificaciones, para saber cómo están midiendo sus propias calificaciones. Entonces, con base en eso son evaluados también porque, obviamente, existen miles de universidades entonces para que admisiones sepan cómo se manejan, pues sí van a tener que pedir a su universidad que les dé el rating scale, que muchas veces ya viene incluido en sus calificaciones que les dan cuando los van evaluando o lo que tengan como al final de su carrera. Muchas veces ahí contiene la escala de calificaciones. Si no, lo tienen que pedir en un papel aparte, pero no es nada complicado. Bueno, una pregunta de Héctor, ¿existen planes de beca para conyugues con un hijo o hija? Héctor, hay programas en becal, ellos van a apoyar a tu esposa y los hijos también. Con la mensualidad, no está tan grande, pero es lo mejor para ver con ellos directamente cuál es. Yo pienso, si me acuerdo bien, es algo como 10%. Entonces, tú como estudiante van a tener 1,550 dólares americanos y yo pienso que para un esposo o una esposa es 20 o 10% y también para los hijos. Quiero decir en este momento también que con el visa de estudiante, ustedes tienen el derecho para trabajar, pero por supuesto la becal piensa que están pagando en mensualidad, entonces no es necesario que ustedes trabajen. Pero si van ahí con una esposa o una esposa que no está estudiando, puede trabajar full time. Entonces, esto puede ser un buen plan, no solamente económico, pero en parte de una experiencia de una vida. Sharon, no sé si quieres agregar algo ahí. No, precisamente eso. O sea, si se van casados, ustedes pueden estudiar a tiempo completo y su pareja puede trabajar, lo cual es maravilloso. Casi ningún país lo permite. Entonces, es una gran forma de que tengan incluso mayor calidad de vida. Entonces, se les recomienda que tal vez su poño trabaje mientras que ustedes estudien. Es una gran manera de poderse apoyar. Ok, otra pregunta. ¿Qué posgrados tendría para derecho? Para derecho tenemos varios. Tenemos, a ver, permíteme un segundo. El año que entra se va a abrir uno que se llama resolución de conflictos, resolución y manejo de conflictos, por ejemplo. Tenemos el, para, bueno, antes que nada, no sé si quien pregunta es abogado o no, supongo que sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Si nos contestan, no. Sí, ok, es abogado. Entonces, sí, tenemos varias opciones y una ventaja increíble. Las maestrías en derecho duran únicamente un año. Y sí, a ver, te voy a comentar como cuáles tenemos. Tenemos, a ver, espera que estoy buscando también folleto. Tenemos desde Commercial Law, Intellectual Property Hall, Human Rights Law, Master of Laws, que es más general, que es como el LLM, el Regulatory Studies, y el, por ejemplo, el Workplace and Employment Law, o sea, de trabajo y contratación. Y el Juris Doctor es más como para aquellos estudiantes que no tuvieron, que no estudiaron derecho como carrera base. Por eso preguntaba qué es lo que habías estudiado. También se va a abrir uno en derecho internacional. Ok, si yo puedo agregar algo en eso, no sé si el BECAL es una de sus prioridades. Esa es una buena cosa para ver con ellos. En nuestra experiencia personal, hemos visto que el BECAL está apoyando algo como International Law, por ejemplo, pero en principio derecho no creo que esté incluido. Pero es una cosa para ver directamente con ellos. Bueno, ¿puedo agregar una cosa ahí? Y en caso de que no sean apoyados por BECAL y que se quieran ir por su cuenta, Monash University cuenta con algunas becas automáticas de apoyo para chicos que vienen de Latinoamérica. Por ejemplo, la Facultad de Derechos les está dando 5 mil dólares de descuento automático. Ese es un ejemplo. Entonces, si su área de estudio no contara con beca de BECAL, podemos apoyar seguramente con alguna beca de las que tenemos por facultades. Tenemos becas de facultades. O si fueron excelentes estudiantes, así como un súper promedio de 95 sobre 100, podrían aspirar a una beca Monash que les puede cubrir hasta el 100% de sus estudios. O 10 mil dólares de descuento por cada año de estudios. Pero eso sí tienen que haber sido súper buenos. Ya, perdón la interrupción. Ok, no, estoy bien. Una pregunta de María. ¿Puesen algún mestrado en carreras referentes a ingeniería forestal? En ingeniería tenemos básicamente es un Master of Advanced Engineering, que es un programa que se puede especializar en varias cosas. Por ejemplo, ingeniería forestal como tal va a haber energía, va a haber, perdón, ingeniería renovable a partir del próximo año. Entonces, más bien sería por ahí. Ingeniería forestal tendrías que hacer, si quieres algo tan específico, una maestría por investigación porque ya sería como tu propio proyecto. Pero en general, podrías entrar a lo que es como ingeniería tal vez renovable, yo creo. En ingeniería tenemos ingeniería química, eléctrica, sistemas de información, mecánica, en fin, tenemos de varias. Y va a entrar también una ingeniería médica a partir del próximo año, así como ingeniería renovable. En materiales también tenemos. Ok, de Tania. ¿Qué posgrado para cine tienen? No, para cine no tenemos, o sea, para cine sí no tenemos posgrados. No tenemos, por ejemplo, lo que es odontología, agricultura, básicamente, pues eso, odontología tampoco. Por ejemplo, cine no lo manejamos. Tenemos otras cosas en la Facultad de Artes. Por ejemplo, te podría interesar, hay una muy interesante que se llama como manejo como de medios culturales, que es para aquellos que quieren manejar desde galerías, museos, pero cine como tal no lo tenemos. Lo tenemos, pero para carrera, no para posgrado. Ok. Sí, María, sí, si Monash no tiene algo, perdón, Tania, si Monash no tiene algo, recordar que nosotros representamos todas las universidades en Australia y Nueva Zelanda y podemos hacer una búsqueda para vos. De Héctor, ¿podrían hablar más del programa de soporte familiar? Me gustaría optar en doctorado, pero necesitarles llevar a mi esposa y hija conmigo. Héctor, lo que sabemos es que tu esposa puede trabajar full time y hay algo de mensualidad también para la esposa y para la hija, pero no quiero hacer un error porque no sé exactamente cuál es la plata, pero puede haber exactamente con becal y ellos para ayudarte para eso. Pero lo que podemos decir es que tu esposa va a tener el derecho para trabajar full time. Por supuesto, no es garantizado, depende de su profesión, de su nivel de inglés y todo, pero es una muy buena oferta para el gobierno australiano en eso, que puede trabajar full time. Si necesitan más información sobre eso, pasarme en mail o hablamos por Skype, ¿no? Pero espero que eso se aclara esta pregunta. Yo ahí puedo agregar que Australia tiene el segundo sueldo más alto del mundo. El salario mínimo está como en 17 dólares por hora, dólar australiano, que claro, es menor que el americano, es mucho más estable, pero de cualquier forma es el segundo salario más alto. Entonces, si un estudiante trabaja o su pareja, pues es una gran manera de poderse mantener, porque sí, el estilo de vida es alto, pero también el ingreso es elevadísimo. Así es que es una muy buena ventaja que da el gobierno para que realmente puedan irse a estudiar para allá. Otra pregunta de Tania, ¿hasta cuántos años se puede postular para el postgrado? Y también, Tania, pienso que eso es algo que viene de la reglamentación de becal más que de las universidades, pero para mí, pienso que es el máximo de dos años para maestría y el máximo de cuatro años para un doctorado. Pero, por supuesto, que hay maestrías de un año y doctorados para menos también. Así es, si Sharon, ¿quieres agregar algo? Sí, así es. Ahora, si te refieres a cuántos años en cuanto a edad se refiere, no sé por dónde iba la pregunta. Si es por edad, no tenemos límites de edad. Puedes aplicar cuando sea. O sea, no importa la edad, no hay ningún tipo de discriminación. Si es por las becas, pues sí es otra cosa. Yo creo que sí tienen un límite de edad, pero bueno, por ahí va la respuesta, yo creo. Ah, sí, Tania, puede ser que yo me ha entendido la pregunta. Sí, en las becas es 35 años para maestría y 40 años para doctorados. Ok. José, ¿cuáles serían las fechas de inicio de los semestres? ¿Se abren todos los cursos todos los semestres? Básicamente, la mayor parte de los programas en Australia empiezan a finales de febrero o a finales de julio de cada año. Entonces, tienen la semana de orientación y posteriormente empiezan las clases. Esos son los semestres en Australia. Para investigación, la gran mayoría son como cuando ustedes quieran iniciar, aunque hay algunos cuantos que sí tienen una fecha de inicio. Y algunos programas empiezan solamente en el primer semestre o solamente en el segundo semestre. Por eso los invito a que revisen con Latino Australia exactamente el curso de su interés para ver si abre nada más en febrero, si abre nada más en julio, o si es como abierto, si es investigación. Sí, para agregar que en el fin de mayo se cierra la convocatoria para empezar en julio. O sea, tenemos tiempo, pero si quieren hacer una aplicación, tenemos que ser en contacto ya y vamos a subir todos los papeles. Perdón, porque iba a comentar, o sea, Monash tiene casi el récord de evaluación de estudiantes. Podemos tardar incluso de una a dos semanas en evaluar sus, digo, no para investigación, para los que son como maestrías por cursos, por materias, por cursado, como se llama. Para esos programas, admisiones tardan muy poco tiempo en darles una respuesta, de una a dos semanas incluso, es poquitito. Hay algunas universidades que pueden tardar meses inclusive. Pero sí es necesario que vayan averiguando con Latino Australia qué papel les requieren, que vean qué programas tenemos e ingresen la solicitud ya para que vayan siendo evaluados. Si les falta algo, como les comentaba, se les emite una oferta condicional hasta que envíen lo restante. Bueno, ok, pregunta de Mateo. ¿Algunos ejemplos de posgrado para derecho? Son los que acabo de dar precisamente. Me parece que ya lo cubrimos. No sé si esa pregunta la habían hecho antes. Ok. Sí, bueno. Ok, de Germán. ¿Cuánto tiempo dura la validez de la oferta condicional en Monash? Bueno, o sea, ¿cuánto tiempo tengo para presentar mi calificación de TOEFL una vez que me aceptan condicionalmente? Pues, el tiempo que, mira, las visas tardan cierto tiempo en procesarse. O sea, tú tienes que, yo creo que idealmente estar listo para irte al menos un mes y medio antes, yo creo. No sé qué opina David. Yo creo que es importante tener tiempo. No como, o sea, sí tiene un deadline, pero haz de cuenta, más o menos como unos dos meses antes de que empiece tu maestría. Ahora, si requieres posponerla, insisto, lo puedes hacer para el siguiente semestre. Pero sí se les recomienda que lo hagan con la mayor anticipación posible. Aunque están en perfecto tiempo de aplicar, sí alcanzan, si no, no estaríamos teniendo como que esta conversación. Ok, en la pregunta de Vanessa, que creo que se ha contestado ya, Sharon, ¿qué posgrado tienen para la carrera de odontología? No, odontología es de las pocas carreras que no tenemos desafortunadamente. Sin embargo, te puedes pensar algo de salud. Por ejemplo, tenemos muchas gracias en medicina. Por ejemplo, te puede interesar salud pública. Tenemos cosas así. Déjame decirte otro ejemplo. Un segundo, por favor. Te puede interesar. Health Services Management. Tenemos Biomedical and Health Science. Tenemos International Health. Tenemos, bueno, hasta tenemos Dietetics. Tenemos Nutrición. Public Health. Social Work. O sea, a lo mejor podrías combinar tu carrera con una cosa de estas si viene también mucho al caso. Porque odontóloga ya lo eres, ¿no? Ok. Sí, Vanessa. Si no es exactamente lo que estás buscando, contactanos y veamos si podemos encontrar algo para vos. Ando Rodrigo, buenas noches. ¿Tendrían maestrías para IT, telecommunications y o e-commerce? Muchas gracias. Sí, por supuesto. En IT, como comentaba, somos número uno de Australia. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, algunas son, permíteme un segundo. Te las voy a leer para que tengas todas. Tenemos el Business Information Systems. Tenemos Data Science, que se acaba de abrir, está maravillosa. Tenemos Information Technology y tenemos Networks and Security. Insisto, si te gustan dos, puedes tomar las optativas de la otra. Entonces, así combinas las dos cosas que más te gusten. Ok, de Julio. Buenas noches. ¿Dónde podemos acceder para ver los programas que ofrecen? ¿Hay algo sobre políticas públicas? Soy abogado y licenciado en ciencias políticas. Claro que sí. Las pueden consultar en www.monash.edu. En Find a Course, se meten a encontrar un curso que es como un símbolo de lupa. Ahí lo pueden ver. Sin embargo, yo les sugiero que vayan, que piden una cita con Latino Australia para que les enseñen personalmente todas las opciones que pueden tener de Monash. En cuanto al programa específico que me preguntas, sí lo tenemos. Tenemos políticas públicas. Tenemos políticas públicas. Está en nuestra Facultad de Negocios. Sin embargo, también tenemos otros que te pueden interesar. Por ejemplo, tenemos un Master of International Development Practice. Es uno que está siendo muy buscado por alumnos de Latinoamérica porque contiene, como es para países justamente en desarrollo, y contiene un poco de todo, ¿no? Como es multidisciplinario, como que es un enfoque de sustentabilidad, desarrollo, derecho, democracia y sociedad, cambio y crisis. En fin, está fascinante. Te invito a que veas las materias que contiene para que lo puedas evaluar. Ok. Patricia, buenas noches. ¿Tienen maestrías en Educación o Género? Sí, por supuesto. Tenemos maestrías en Educación. Te voy a comentar como cuáles tenemos. Tenemos desde el Master of Teaching hasta, por ejemplo, Master of Education, que tiene, por ejemplo, especialidades como enseñanza para adultos, enseñanza digital para niños, educativa. Por ejemplo, Educational Leadership and Policy, Expert Teaching Practice, General Education Studies. Y también tiene, por ejemplo, Inclusive and Special Education. También tenemos un Master of Leadership, el Master of Counseling, el Master of TESOL. En fin, tenemos de muchísimas cosas. Y también de Educational and Developmental Psychology, por ejemplo. Ok. De Diego, el programa de becas cubre el 100% del programa elegido por el estudiante. O sea, si al estudiante le interesa otra rama que está fuera del programa, o sea, ¿cuál es el procedimiento? Sí, perfecto. Diego, las becas tienen algunas prioridades. Son ciencias, tecnología, educación, turismo. Y después tienen otros asuntos que son secundarios. También tiene, si para los funcionarios públicos, tiene más alta gama de cosas que puedan estudiar. Entonces, si tienen becas, sí, 100% se cubren en los gastos. Entonces, la matrícula, el vuelo, la mensualidad. Y entonces, está todo cubrido por las becas. Pero toda la información sobre la beca, nosotros tenemos mucho la información porque estamos siempre en contacto con ellos. Pero si hay un cambio y tiene algunos cambios, parece mejor para ir directamente a la fuente, que es Becal, y tiene un sitio web que es www.becal.gov.py. Entonces, ahí está toda la información. Una pregunta de Jorge. ¿Ley ofrece servicios de traducción de títulos y otros documentos y uno puede aplicar en forma condicional sin las traducciones? Bueno, Jorge, nosotros no hacemos traducción porque necesitan ser un traductor público, pero tenemos una lista de traductores públicos, pero nosotros podemos certificar los documentos. Entonces, eso es importante porque si una persona hace una aplicación como una individual, tiene que ir a escribir, van a todo. Nosotros podemos certificar todos los documentos. Sí, 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 perdón. Ahí se me pasó a decirles, todo tiene que ir certificado. Si ustedes no tienen, por ejemplo, Latino Australia les certifica todo. Ustedes les van a enseñar, por ejemplo, sus calificaciones o su título profesional, todos sus documentos. Ellos lo van a certificar porque eso indica que ya lo compararon con el original. Y entonces ya nos van a mandar a admisiones todos sus documentos escaneados. Pero sí es fundamental, todo tiene que llevar el sello de certificación. Y si no lo hacen así, tienen que acudir a un notario público y ahí sí les va a costar. Por eso mismo también tenemos el servicio de Latino Australia para que los apoye con esa parte de forma gratuita. Ok. Y la segunda parte, para aplicar en forma condicional sin las traducciones. Estos papeles van directamente a admisiones y las admisiones probablemente no van a entender el español. Entonces, sí, para mí Sharon no tiene que tener todo traducido, no puede ser algo. Así es, tiene que ser traducido porque cualquier papel, allá se habla en inglés, entonces tiene que estar traducido por traducción oficial, o sea, no pueden hacer ustedes la traducción. Tiene que ser, por ejemplo, un perito traductor, lo traduce, Latino Australia le pone el sello de certificación y con eso aplican. Pero sí tiene que ser traducido, pero hay muchos traductores que no tardan nada en hacer ese tipo de trabajos. Ok. Una pregunta de Patricia. Me gustaría seguir una maestría en derecho, pero no soy funcionario público nombrada y tuve un buen promedio en la facultad, entonces quisiera saber más información sobre las becas que ofrece Monash. Bueno, nuestras becas son en el momento, no importa que sea, qué tipo de background tengas, Monash, por el hecho de venir de Latinoamérica, si tú eres aceptada en alguno de nuestros programas, se te aplica un 5 mil, o sea, una beca de 5 mil dólares de descuento, se te descuentan en el primer pago de tu, en el primer semestre. Se te hace el descuento completo como apoyo. Entonces, bueno, y ahí pues duran un año, o sea, entonces el primer semestre es menos 5 mil dólares, el resto, pues ya es el costo total. Entonces, las becas Monash es las que comentaba. Están las becas Monash que son de excelencia académica, hay unas que cubren el 100% o hay unas que cubren menos 10 mil dólares por cada año de estudios, que en tu caso sería nada más de un año porque eso dura el programa de derecho. Bueno, Patricia, sí, para decir, mi sugerencia también es hablar con Becal. Ellos son muy abiertos para explicar todas las opciones con los estudiantes. Hasta les digo que están en la estrella 345 en Asunción, si tú estás en Asunción, para ir ahí sin tono y descharla con ellos. Porque yo, en nuestra experiencia, están diciendo a los estudiantes que sí pueden apoyar muchas cosas que no están exactamente en sus prioridades. Por ejemplo, si te interesa para hacer International Law, por ejemplo, yo creo que puede ser buena posibilidad que van a decir que pueda cobrirlo. Pero bueno, son decisiones de ellos, pero realmente para mí vale la pena para hablar con ellos también, ¿no? Entonces, tienen la opción de beca de Paraguay o beca de Monash. Bueno, de Elizabeth, ¿existen capacitaciones o estudios de materias para las carreras mientras transcurre la carrera estando en el tercer año, quinto semestre de arquitectura? ¿Termen? Creo que no entendí muy bien la pregunta. ¿Existen? Capacitaciones o estudios de materias para las carreras mientras transcurre la carrera estando en el tercer año. Ah, o sea, a ver si entendí bien. Estás estudiando el tercer año y quieres buscar capacitaciones en Monash. O sea, no entiendo. Aquí te tienes que ir a estudiar como la carrera, la maestría completa. Entonces, ya que estás titulada, ya que hayas terminado, puedes irte y ya, o si quieres una cosa específica de capacitación, realmente lo que tenemos son maestrías. Por ejemplo, tenemos el Master of Architecture, que tiene como especialidades, por ejemplo, en interiorismo, cosas así. Y también tenemos el Master, pues básicamente, Master en diseño y profesor en arquitectura. Pero es una especialidad de un tema particular, como cursos cortos, no. Es una maestría que tiene dos años de duración, el Master of Architecture, por ejemplo. Ok. Esas son las preguntas escritas. Tenemos algunas preguntas. Si Adriana quiere abrir el micrófono para Patricia o para Lorena, para Germán. Ok. Abrí el micrófono para Patricia. Buenas noches, Patricia. Puedes hacer tu pregunta en este momento. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Justamente estuve atenta a las respuestas que me dieron. Y mi condición es justamente esa. No soy funcionaria pública nombrada. Por lo tanto, no cumplo con los requisitos que tiene la BECAL. Pero así como sugirió David, podría hablar sobre International Law. Y, pero realmente todavía no vi si encaja con el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Pero sería una opción. Ahora bien, ¿estoy interesada en eso o podría también una maestría en educación que sí está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo? Ah, quiero acotar también que me interesó aquella maestría en políticas públicas, que también podría ser bastante interesante. Sí, Patricia, yo creo que algunas cosas que hemos visto, otras aplicaciones para la public policy, para todo este tipo de cosas. Y esta gente no son funcionarios públicos. Entonces, para mí, yo creo que puede encontrar cosas que están incluidas en la BECAL. Por supuesto, no quiero estudiar algo solamente porque está en la BECAL y no te interesa. Pero yo pienso que te vas a encontrar con muchas de estas cosas que te están hablando están incluidas en la BECAL, en el programa de BECAL. Ah, entiendo. O sea, ¿qué derecho de International Law está integrado dentro del BECAL? Hemos visto, la sola cosa que yo podría decir es que hemos visto gente, estudiantes, que ahora están aplicando en algo de International Law, etc. Y después de sus charlas con BECAL. Por ejemplo, dicen que no apoya negocios, pero hemos visto algunas cosas como International Business, International Finance, International Commerce, que ellos han dicho, los estudiantes individuales, que sí van a apoyar. Yo veo lo que está diciendo, veo algo de flexibilidad de su parte. He visto que están también muy abiertos para hablar con los estudiantes por teléfono o también por ir ahí de la calle. Ya, entiendo. Bueno, entonces voy a consultar primero la flexibilidad o tengo que aplicar primero, ser aceptada y ahí posteriormente preguntar o probar la flexibilidad del gobierno. Ok, muy bien. Adriana, podemos tener la pregunta de Lorena. Sí, claro. Lorena, ya puedes hablar. Gracias, Patricia. Gracias. Lorena, Lorena Gil, ¿estás por ahí? Hola. Hola. ¿Puedes hablar? Te escuchamos. Por favor, haz tus preguntas. Veo que levantaste la mano, entonces te damos la palabra, Lorena. Adelante. Sí, yo soy ingresada de la... ¿Puedes hablar un poquito más duro? Te oyes un poquito lejos. Gracias. Sí, soy ingresada de la carrera de contabilidad. Ajá. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Dale. Y qué posgrados ofrece la facultad para mi carrera. Ok, es ingresada de la carrera de contabilidad y quiere saber qué posgrados ofrecen para su carrera. Por favor, Sharon o David, no sé. Yo con mucho gusto. Para de contabilidad tenemos el Master of, permíteme un segundo. Tenemos Professional Accounting. Tenemos Professional Accounting y Business Law juntos también, que es como la maestría doble que les comentaba, que deben haber maestrías dobles. Y, básicamente, tenemos también, bueno, es que depende de qué te gusta. Contabilidad, también está el Master of Accounting normal o el Professional Accounting. Y, bueno, no sé si te interesa si lo quieres combinar con otra cosa o te quieres girar hacia otra parte. Tenemos desde finanzas aplicadas, econometría, en cualquiera de las combinaciones. Y también Banking and Finance, ya más relacionado con bancos y finanzas. Ok, Lorena, sí, yo puedo agregar ahí, pero también para hablar con Becal. Normalmente, todo lo que está relacionado con negocios no está incluido, pero lo que hemos hablado con Patricia, hemos visto varias cosas que sí. Y, bueno, gracias, Lorena. Adriana, para abrir la... Perdón, perdón, perdón. Perdón, y ahí comento, adicionalmente, así como con Derecho hay una beca de 5 mil dólares directamente de la Facultad de Monash de Derecho, también, por ejemplo, si no se van becados, también, por ejemplo, la Facultad de Negocios, Economía y Finanzas tiene becas automáticas, si no se van becados, de 5 mil dólares de descuento por cada año de estudios. Es decir, duran dos años, sería 5 mil el primer año y 5 mil el segundo. Entonces, esta es otra manera. Si no tienen la beca, pueden irse por sus propios medios, siendo apoyados con un descuento por parte de Monash directamente. Ya, ya. ¿Y el pago se realizaría en el momento de inscribirse a la facultad, a la universidad? Sí, se va pagando de manera semestral, son cuatro semestres. Entonces, se te va descontando, se te descuentan 5 mil dólares el primer año, 5 mil dólares el segundo año. Y la estadía, el mantenimiento del alumno, si no va becado, corre por su cuenta, ¿verdad? Corre por su cuenta, pero como les comentábamos, tiene la enorme ventaja que Australia permite que trabajen y estudien al mismo tiempo. Entonces, básicamente lo que pueden trabajar son 20 horas a la semana, en vacaciones tiempo completo, y con ese monto les alcanza casi para pagar la manutención completa. Entonces, se pueden mantener casi completo trabajando. Y les da tiempo de trabajar y estudiar, o sea, los horarios no son corridos. Casi todos los estudiantes en Australia trabajan y estudian, la enorme mayoría. Ya, ¿y ustedes tienen algún convenio con alguna empresa de empleos, con alguna agencia de empleos? Pues, pueden haber, o sea, tienen la parte de apoyo, de búsqueda de empleos por parte de la universidad. No les van a conseguir el empleo, pero les van a recomendar a dónde pueden aplicar, porque tenemos partners de primer nivel. Así es que las puertas se les abren tanto como ustedes busquen. También, qué tanto se muevan, qué tan proactivos son, ¿no? Entonces, por lo general pueden conseguir trabajos, a lo mejor no directamente relacionados a su carrera al principio, pero mientras más tiempo lleven en Monash, más posibilidades hay, porque ya van a tener como una carta de presentación que vienen de Monash, que es del grupo de las ocho, y se les van abriendo las puertas. Entiendo. Gracias. Bueno, Lorena, gracias a ti. Entonces, tenemos otras preguntas que han mandado por escrito. Entonces, David, las puedes retomar ahí, por favor. Ok, Adriana, ¿no tenemos una pregunta de Germán López? Germán López. Sí, por micrófono. Déjame ver. Germán López, no. Ok, bueno. Ok, una pregunta de Tania. No tengo la certificación de TOEFL. ¿Cómo pueden ayudar para acceder con mayor rapidez para poder postularme? Tania, ¿podemos aplicar a la universidad sin el TOEFL o sin el IELTS? Estos son los dos exámenes que tiene que tomar, IELTS o TOEFL. IELTS creo que es en Anglo en Asunción y TOEFL está en CCPA. Pero podemos hacer la aplicación para la universidad y si toda la parte académica está bien, vas a recibir una oferta condicional. Y esta condición es que tienes que rendir el examen y pasar el examen para empezar el curso. Pero puedes hacer la TOEFL después de la aplicación, si esa es la pregunta. Exactamente. Puedes adelantar el proceso aplicando y luego ya completas lo que te falta. Eso es lo que se sugiere para que avancen. Bueno, ok. Muy bien. Yo creo que Adriana es la última pregunta, ¿no? Sí, pues no sé. Veo a Lorena alzando la mano. No sé si ya tenga alguna otra pregunta. ¿Le damos la palabra o quieres terminar allí lo que tengas? Ok, Lorena, sí. Espera. Lorena, ¿tienes alguna otra pregunta que quieres decir? Lorena Gil, hola. Es que veo que sigues con la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta adicional? Hola. No. Ok, no creo que Lorena no está ahí. Entonces, para la gente que no está ahí en el principio, bueno, fuimos aquí con Sharon Khan, que es la representante de Monash. Yo soy David Kingsbury, soy el director de LAI. Nosotros somos los representantes en Paraguay de Monash. Entonces, cualquier cosa que necesitan, puede ser directamente en contacto con nosotros para cualquier asesoramiento. Y no hay ninguna pregunta que sea estúpida, ¿no? Si necesitas saber algo de la vida en Australia, cualquier cosa, estamos ahí para eso. No somos solamente para las aplicaciones, las visas, estamos ahí para cualquier cosa que ustedes necesiten. Porque entendemos que para estudiar en Australia es una gran decisión y va a cambiar la vida para siempre. Entonces, estamos aquí para ayudar en eso. Bueno, quiero decir gracias a Sharon para presentar su universidad hoy. Realmente excelente. Monash es una opción fantástica para muchísimos cursos, también para la oportunidad para vivir en la mejor ciudad en el mundo, según los economistas. Es una muy buena oportunidad también. Entonces, gracias a Sharon y especialmente gracias a todos ustedes para asistir hoy. Y cualquier cosa que necesitan, estamos aquí. Gracias a todos. Ojalá que se vuelvan a ir a Monash University y nos vemos por allá. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por su tiempo. Hoy. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.